Al mediodía del miércoles se registró una balacera en Tres Marías, Morelos. Durante 15 minutos hubo intercambio de disparos entre desconocidos. El saldo fue de tres personas muertas. A la altura del kilómetro 51 de la carretera federal México-Cuernavaca, un sujeto armado se acercó a una camioneta roja estacionada y disparó en varias ocasiones contra los tripulantes. Dos hombres murieron a consecuencia de los impactos por arma de fuego. Al momento en que el agresor disparaba, otra persona que se encontraba cerca de la camioneta estacionada repelió la agresión con disparos, provocando la muerte del presunto sicario. Hasta el lugar en Tres Marías llegaron los cuerpos de emergencia, Policía Municipal y Guardia Nacional para asegurar la zona. Cerca de 20 casquillos percutidos quedaron alrededor de la camioneta que presentaba impactos en el medallón y las ventanas. La carretera en ambos sentidos se cerró para que personal de la Fiscalía del Estado de Morelos comenzara las investigaciones para determinar la causa de la balacera. Con información de Ramcar Cruz, Noticias NMás. Gracias. 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 Gracias.